soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal comenzaremos con el mensaje angelical mientras yo te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos para esta semana te dice el ángel de la guía divina que no tienes nada de qué preocuparte este maravilloso ángel te está diciendo que en vida te quiso te apoyó te guió de la mejor manera y hoy que ya no está a tu lado hoy que ya no está este ser humano en vida se ha convertido en este ángel de luz en esta guía espiritual que te está llevando desde la mano te está llevando con el corazón hacia nuevos horizontes y te está guiando en tu vida con protección y con el mismo amor y cuidado como lo hacía cuando estaba vivo o viva ok en la salud te dice el universo que es muy importante que para que tú tengas un avance para que tu salud física mental y espiritual mejore necesitas tener calma estás pasando por un periodo por un tiempo de mucha de mucho estrés de mucha situación de corajes de líos de problemas y eso te está afectando física mental y emocionalmente en cualquiera de tus ámbitos de tu sociedad de tus emociones y sabes que es lo peor de todo que ni siquiera son problemas tan personales son problemas indirectos que no son en contra tuya específicamente así que debes de tener mucho cuidado de qué es lo que haces tuyo y también de identificar que si no es algo que te pertenece al 100% no te lo tomes a manera personal porque también está afectando en las cuestiones laborales y emocionales en la cuestión laboral te dice el universo que ya llegó el momento de concluir es momento de que concluyas el lugar en donde tú te encuentras tú ya te diste cuenta que en esa oficina que en esa empresa para la cual tú estás prestando tus servicios ya no hay más hacia dónde crecer ya no hay más oportunidades de crecimiento de trabajo de aprendizaje ya tú estás sintiendo que lo único que hacen es utilizarte así que ha llegado el momento de que empieces a buscar un camino totalmente diferente para que tengas este avance emocional espiritual y económico también en tu empresa te dice el universo que ha llegado el momento de que concluyas la manera en la que tú estás trabajando la manera en la que estás llevando la empresa tienes que abrir tus horizontes dejarte guiar número uno por este poder superior número dos por tu intuición y número tres por las personas que están a tu alrededor aprende a escuchar consejos y eso te va a llevar a tener un avance como lo dice esta carta del maravilloso universo ok para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que estás por concluir esa mala racha esta semana entre jueves y viernes empezarás a tener algunas entrevistas o propuestas interesantes de trabajo en la cuestión amorosa ten mucho cuidado en esa nueva relación en la que tú te estás involucrando porque estás jugando con las emociones de otra persona todavía no concluyes al 100% la relación pasada estás dobleteando como se dice aquí en méxico así que ten mucho cuidado porque tú lo que quieres es no quedarte solo sola entonces estás viendo más opciones más oportunidades pero te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es muy peligroso porque eso también te está afectando energéticamente en tu estabilidad emocional y espiritual así que ten mucho cuidado no juegues con las personas porque lo mismo que tú estás haciendo en un momento te lo van a hacer a ti e igualmente para los que se encuentran casados ten mucho cuidado con las relaciones amorosas fuera de tu matrimonio no es nada adecuado para tus emociones y mucho menos para la persona con la que tú estás viviendo o compartiendo tu vida si tú ya no te sientes a gusto en ese lugar ha llegado el momento de que lo hables de que lo platiques y si crees que la mejor solución es irte hazlo pero no dañes de ninguna manera con las mentiras o con las infidelidades para los que se encuentran solteros de igual manera les dice el universo estás muy coqueto muy coqueta y estás abriendo muchas oportunidades a personas que se encuentran a tu alrededor les estás dando falsas esperanzas a personas que están a tu alrededor y a todos a todas les estás diciendo que hay posibilidades de estar contigo y tú crees que esa es la mejor manera para que puedas tomar una decisión o una elección pero te voy a decir una cosa el universo te va a pasar la factura así que ten mucho cuidado porque no es la manera correcta para conducirte en las cuestiones amorosas ok ahora vamos a ver en tus puntos de la suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 469 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color que te va a ayudar a que tengas ese avance físico mental espiritual que tengas ese crecimiento y esa visión de las cosas malas que te estás haciendo o cómo te estás conduciendo en la vida es el color azul y morado en cualquiera de sus tonalidades si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales y bueno pues como mensaje como recomendación para esta semana yo te invito a que te hagas un baño de romero eso te va a ayudar a quitar todas las malas energías que hay a tu alrededor y también a que tengas una conciencia totalmente diferente y ahí es cuando te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo en la cuestión principalmente amorosa no es tan conveniente y obviamente esta guía divina va a poder entrar en tus pensamientos en tus emociones y te va a ir cayendo la conciencia de dosificada o sea no va a ser de la noche a la mañana vas a cambiar pero si va a ir cayendo algo de conciencia en ti ok espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima